Buenos días, licenciado Eduardo Maldonado, compañeras en estudio de HCH Televisión Digital. Efectivamente nos encontramos aquí en la entrada principal a lo que es el relleno sanitario o botadero de basura, porque esto hace mucho tiempo dejó de ser un verdadero relleno sanitario, aquí es un botadero de basura. Y por esa razón los pobladores de este sector, de la colonia Los Laureles, se han tomado hoy el acceso principal a este sector a raíz de que desde hace mucho tiempo les vienen ofreciendo varios proyectos en este sector y no se han cumplido. Y uno de los grandes temores, nos dicen por acá, es el hecho de que la gran cantidad de basura que se produce en la ciudad de La Ceiba únicamente se ha ido acumulando y no se le ha dado el tratamiento respectivo. El temor de ellos es que esta montaña de basura en algún momento pueda caer sobre las mismas viviendas que están en este sector. Hasta este lugar han llegado ya una comisión de la Municipalidad Ceibeña para tratar de mediar en el asunto y esta comisión es encabezada por el abogado Reconco, que es también miembro de la actual Corporación Municipal. Es uno de los regidores. ¿Qué es lo que ha pasado aquí, abogado? Bueno, ayer en pláticas con el presidente de la comunidad, Carlos Rosales, nos manifestó del problema que volvía a pasar que en el relleno sanitario había grandes problemas de la acción sólida, que en su momento podía afectar más a la comunidad y pues pedíamos disculpas porque en su momento se tuvo un relleno sanitario favorable a un 25%, pero por el tema económico, por el tema económico, pues volvimos a retroceder un poco y hoy estamos realizando compromisos para que se llegue nuevamente a mejorar lo que es el relleno sanitario. Ya la maquinaria está arriba, vamos a hacer un acto, nos están pidiendo una mejora de la escuela y por lo tanto lo vamos a realizar. Ahorita ya viene el material para que mejoremos y así vamos a hacer una supervisión arriba y hacer los compromisos para que no sigan estas peticiones y no sigan esta huelga de parte de la comunidad porque para la corporación y para el señor alcalde, doctor Jerry Sabio, es un sector muy importante para la ciudad. Ahora ellos, el temor de ellos es de que esta misma situación la han venido planteando hace mucho tiempo, le han ofrecido solucionarlo y no lo solucionan. Mire, conmigo habían llegado a un compromiso y lo hemos cumplido, el tema del relleno sanitario. Eso lo hemos cumplido, lastimosas por el tema económico venimos un poco abajo y por otras malas decisiones de algunas personas que vinieron a realizar ya de forma privada algunas cosas y nos dañó. Pero el tema de la escuela ya es un compromiso que están haciendo conmigo, ya está el material que viene en camino y el tema también de arreglar la cancha también ya es un tema que están haciendo conmigo porque el alcalde me mandó para esto y por lo tanto lo vamos a cumplir y empezamos también la mañana está arriba para reparar las calles que ellos están pidiendo, las calles de terracería que estén mejores por situaciones para mejora de ellos, de sus hijos, de todas las personas de tercera edad y también para que los camiones de la recolección de la sura suban más tranquilamente. ¿Han llegado a estas peticiones? ¿Habrá algún ingrediente político? No, no creo. La comunidad es algo importante para la ciudad y pienso que es un lugar que la ciudad de las seis va a entender que sus dispuestos sí sepan, este lugar va a estar mejor para aquellos que viven aquí y trabajan de parte de la recolección, recordemos que son varias personas, estén bien. Es una petición normal de ellos, favorable, cualquier comunidad si viviera aquí estuviera al lado de ellos. Entonces por lo tanto no lo miremos políticos y más bien buscar una solución, buscar que los impuestos sigan entrando a los contribuyentes y seguir haciéndolos aquí para que todo esté mejor y estemos más tranquilos y el acta que se lleve a suscribir con ellos se va a dar una copia al Ministerio Público para que el Ministerio Público esté atento a todo lo que tenemos que cumplir con fechas y todo lo establecido que ellos soliciten. Muchas gracias al abogado Reconco, regidor de la actual Corporación Municipal, uno de los pobladores. ¿Satisfecho con la respuesta que les están viniendo a dar en este momento? Mire Ramón, es algo de que nosotros, como dice el agor popular, ya estamos llenos de paja. Pero hoy estamos viendo algo positivo que ojalá el abogado Reconco pueda... Bueno, ya hizo el llamado aquí al frente de nosotros a que le traigan las dichas 20 bolsas de cemento que para la escuela y el dueño de la maquinaria, Raúl Galán, pues se comprometió a traer la arena y el bloque, que es para terminar un cerco perimetral de la escuela. Algo que nosotros hemos estado preocupados es en el relleno, que usted lo sabe Ramón, ¿cuánto hemos luchado? Yo fui uno de los perjudicados en el 98 cuando se vino el relleno sanitario que cayó, perdieron 5 casas, yo quedé en la calle. ¿Tienen miedo hoy que ocurra lo que ocurre? Hoy puede pasar lo mismo, la vez pasada que estaba una empresa de Tegucigalpa, nosotros fuimos a eso, entonces le dijimos no, no queremos esto, y fue cuando nos tomamos aquí y hoy estamos esperando que ojalá se cumpla esta situación porque ya no queremos esto, ya los carritos aquí se nos arruinan para subir arriba, vamos. Muchas gracias, esto es lo que está pasando aquí en la entrada principal del relleno sanitario o botadero de basura en la ciudad de La Ceiba, donde pues hoy amaneció tomada nuevamente, pero hoy por los pobladores de esta colonia, la colonia Los Laureles, que ya sufrieron una experiencia muy lamentable en años anteriores. Retornamos a estudio con el apoyo en cámara de Carlos Córdoba. Ramón Maldonado, muy buenas.